La Hermandad de la Virgen del Carmen de Marbella ha comenzado una campaña de recogida de firmas para recabar el apoyo de la sociedad local y conseguir así culminar el proceso iniciado para lograr la coronación canónica de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen de Marbella cumple todos los requisitos que contemplan las normas diocesanas establecidas para el proceso de coronación canónica de la imagen. Entre ellos, demostrar que la devoción hacia la Virgen es continuada durante todo el año y no solo en momentos puntuales. Además, la veneración a la imagen deberá existir desde hace más de 100 años, periodo que supera con creces la patrona de los pescadores y patrona de la ciudad desde julio de 2012. Es un reconocimiento que hace la Iglesia a una imagen, en este caso, con más, casi 200 años de antigüedad. Es la única imagen de la Encarnación que se salvó en los lustrosos sucesos del año 36 y es una devoción que se demuestra cada año y en cada momento y además que no solamente se circunscribe a esta parroquia de la Encarnación, sino a Marbella e incluso más allá de ella. Nos cuenta la hermana mayor de la Hermandad del Carmen de Marbella que lograr la coronación canónica era el mayor anhelo de su predecesor Manuel Aro, quien falleciera a finales del verano pasado. El primer paso fue posible un año antes, en 2019, coincidiendo con la entrega de una carta al obispo de Málaga durante su asistencia a la celebración de la festividad de la Virgen. Una vez que terminó el rosario, mi suegro le dio al obispo la carta en la que solicitábamos la coronación y el obispo se la llevó y estuvimos esperando. Nos contestaron que sí, que podíamos iniciar los trámites, pasó todo el tema de la pandemia y se cortó todo. Ha llegado don José, Sánchez y ya hemos vuelto otra vez todo. También cumple la hermandad con el requisito de tener al menos 50 años ininterrumpidos de actividad. El camino emprendido para alcanzar la coronación canónica también supondrá el cumplimiento de aspectos relacionados con la formación doctrinal, espiritual y sociocaritativa de los hermanos. De hecho, la hermandad deberá presentar y desarrollar un proyecto destinado a la ayuda social. Es una parte esencial, amar a Dios, en este caso a su madre y sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo, y son inseparables los dos mandamientos. Y después, digamos, otra de las cosas que ayudará a la coronación es a formarse más y mejor a los hermanos de la hermandad. Durante dos años, todo un proceso formativo, también abierto en conferencias, en mesas redondas, etcétera, que ayudarán a conocer más a la Virgen y también la vocación y también otros temas importantes de actualidad en la Iglesia. Un largo proceso que podría estar culminado entre 2023 y 2024, y que tiene su origen sobre todo desde finales del siglo XVI, cuando la costumbre de coronar las imágenes de Santa María Virgen fue propagada por Occidente. La representación de la Virgen ceñida con corona regia sí que es anterior y se remonta a los tiempos del concilio de Éfeso en el año 431. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!